Zeneda, ¿hacia dónde fue? Dobló a la izquierda. Bien, vámonos. Zelim, ¿estás bien? Sí, sí, no te preocupes. Lo siento tanto. Zeneda, no tienes la culpa. Lamento que hayas presenciado este espectáculo ridículo. Vete a casa. Iré en la noche y hablaremos, ¿está bien? Nos vemos. Señor Arzu. Sube al auto. Señor Arzu, Melissa me llamó y pensé que... Sube al auto. Pero yo quiero irme, señor Arzu. Obedéceme, entra al auto. ¡Suélteme! Te digo que entres. A un lado. ¡Suélteme! 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 Escuche. No sabía nada de esto, señora. Melisa me llamó y me dijo que ella quería hablar conmigo y que fuera ahí. Desconocía que Orhan se presentaría ahí. Te dije que te mantuvieras alejada de Selim, ¿verdad? Pero, señora, escuche... Cuando se trata de Melisa, no puedo ser justa. Ya te había advertido que te alejaras de la familia Zened, ¿no es verdad? Pero no fui clara al parecer. Tal vez debería hacerte entender de otra manera. Pero todo sucedió tan rápido. Yo no sabía nada de... ¡Ya cállate! Arzum me está lastimando. ¡Suélteme! Témeme. Siempre que Melisa derrame una lágrima, debes tenerme miedo, Zened. Es mi última advertencia. ¿Entendiste? La última. Advertencia. Te alejarás de Selim y Orhan. Aléjate de mi familia. O la próxima vez serás tú quien lo lamente. Sal del auto. ¡Ahora!